Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira estará en Barranquilla inaugurando un mega colegio de su fundación Pies Descalzos, se tiene previsto que el artista Barranquillera esté en la ciudad este próximo sábado 16 de septiembre, Caracol Radio conoció que la cantante barranquillera Shakira estará este sábado 16 de septiembre en la ciudad para inaugurar un mega colegio que se construye por su fundación Pies Descalzos y la alcaldía de Barranquilla en el barrio El Bosque, los preparativos se adelantan bajo estrictas medidas de seguridad y hasta ahora lo que se conoce es que la cantante llegaría al barrio para cumplir el compromiso y luego estaría en actividades privadas con la familia, en este colegio se han invertido 4 mil millones y contempla la construcción de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, 2 laboratorios, aulas de arte, tecnología, 3 canchas deportivas en una construcción de 6 mil metros cuadrados, este colegio beneficiaría más de 53 mil habitantes de la zona. La de Barranquilla ha compartido algunas imágenes de sus perfiles en las que se les ve en una sala de baile, haciendo algunas posturas en las que demuestra su impresionante flexibilidad. A sus 46 años presume de una excelente forma física y un atractivo que es muy aplaudido por sus seguidores que han inundado la galería de mensajes. En la actuación como ha destacado hará una mezcla de algunos de sus temas más conocidos, así que ha preguntado a sus incondicionales fans a qué canción creen que corresponden estas enredadas posturas. Las cabalas son de todo tipo, la loba, hip don't like son algunas de las propuestas.